En las fechas que se graba este vídeo, mediados de marzo de 2022, Ucrania es un país soberano que ha sido invadido por fuerzas de la vecina Rusia. Cualquier comentario al respecto va a quedar eclipsado por el inmenso sufrimiento causado a la población civil. Pero si queremos ser personas con pensamiento crítico y no simples consumidores de imágenes y de propaganda, debemos conocer los factores que originan hechos tan lamentables. Saber el porqué de las cosas no aliviará los males de los habitantes de Ucrania, pero nos volverá menos manipulables. Y eso, a la postre, es algo positivo. El líder ruso Vladimir Putin dijo el 22 de febrero que la Ucrania moderna fue creada total y completamente por Rusia, en concreto por la Rusia bolchevique y comunista. Es un discurso sesgado para justificar su intervención. La historia ha de servir para que el conocimiento del pasado nos ayude a entender el presente, no para que sátrapas sin escrúpulos del más diverso pelaje nos hagan tragar cuentos. Empezamos hoy abordando el complejo proceso histórico que marca la distinción entre rusos y ucranianos. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Las tierras que hoy ocupan la Rusia europea, Ucrania y Bielorrusia están surcadas por grandes ríos, a través de los cuales grupos de nórdicos procedentes de Escandinavia se adentraron durante los siglos VIII y IX. Estos nórdicos, llamados varegos, llegaron como piratas algunas veces, pero más como comerciantes. Sin embargo, ya fuera por su fiereza, por un mejor olfato político o por ambas cosas, diversos grupos de varegos impusieron su dominio en amplias zonas, gobernando a la población local. Las figuras de esta época se mueven entre la historia y la leyenda. Como Rurik, caudillo nórdico que asumió el control de la ciudad de Novgorod. O como Oleg, que tomó la ciudad de Kiev y la convirtió en capital de una gran federación de principados que abarcaba desde el Báltico al Mar Negro. La Rus de Kiev. Rurik y Oleg fueron los primeros gobernantes de la dinastía rúrica, que gobernó la federación hasta la invasión de los mongoles a mediados del siglo XIII. A partir de entonces, la Rus de Kiev se dividió en diversos principados, bajo vasallaje a los mongoles de la Horda de Oro. El más importante al norte fue el Gran Ducado de Moscú, que sólo logró zafarse por completo del yugo mongol a finales del siglo XV. Al sur, ocupando más o menos lo que hoy es Ucrania, destacaron los principados de Galicia Bolinia y el de Kiev, que fueron conquistados por el Reino de Polonia y por el Gran Ducado de Lituania a mediados del siglo XIV. Con la unión dinástica de Polonia y Lituania, que tuvo lugar poco después, todo el territorio quedó bajo un dominio único. Cuando los grandes duques de Moscú se libraron del dominio mongol, hacía poco de un hecho crucial en la historia. En 1453, Constantinopla, la segunda Roma y cabeza de la iglesia ortodoxa, había caído en poder de los turcos. La ocasión fue bien aprovechada por los grandes duques de Moscú para erigirse en herederos de la segunda Roma y dar un empujón propagandístico. Y a fines del siglo, Moscú fue proclamada como de la tercera Roma y el patriarca de dicha ciudad nombrado líder espiritual de la iglesia ortodoxa. Y ya entrados en el siglo XVI, sería Iván IV el Terrible, el primer gobernante ruso en tomar el título de zar, que deriva de César. A partir de entonces, los zares de Rusia juntaron en su mano la legitimidad política de considerarse herederos del Rus de Kiev y la legitimidad espiritual de ser protectores de la iglesia ortodoxa. Desde esta posición de fuerza se lanzaron a una serie de conquistas que tuvieron como fruto la gigantesca extensión del Imperio Ruso, proclamado por Pedro I el Grande en 1721. Durante todo este tiempo, los Rus del sur habían empezado a ser llamados rutenos por sus conquistadores polacolituanos. Con el tiempo surgiría el topónimo Ucrania, que acabaría desplazando al de Rutenia, y que vendría a significar tierra de frontera, en alusión a la posición del territorio como tapón entre Polonia y las estepas pobladas por los tártaros, herederos de la Horda de Oro. En Ucrania, ni los campesinos rutenos ni los cosacos de la región del río Dnieper estaban muy contentos con el trato recibido por parte de los polacos. A mediados del siglo XVII, el líder cosaco Bogdán Jelnitsky dirigió un gran levantamiento contra los polacos que fue apoyado por el zar alejo de Rusia, lo cual llevó a este a entrar en conflicto con Polonia. Como consecuencia de esta guerra, la mayor parte de rutenos y cosacos pasaron a ser súbditos del zar, pero las cosas no les fueron finalmente mejor que bajo el control polaco. De hecho, durante el siglo XVIII y más aún durante el XIX, los zares impulsaron políticas de rusificación de Ucrania, prohibiendo la enseñanza y uso impreso de la lengua ucraniana y deportando a Siberia cuando se alzaban la voz en contra de semejante atropello. La razón de este empeño en la supresión de la cultura ucraniana era que la propia existencia de esta podía desmontar el relato de la construcción del Estado ruso como heredero directo del Rus de Kiev, pues los ucranianos también descendían de pueblos de aquella gran confederación. La realidad cultural y política de Ucrania ponía en cuestión la legitimidad histórica de la monarquía rusa. No podía haber dos herederos del Rus de Kiev. Los ucranianos fueron llamados pequeños rusos, en contraposición con los grandes rusos, del país que había tenido su origen en el gran ducado de Moscú. Era una buena manera de crear en los ucranianos el convencimiento de ser un pueblo oprimido y ninguneado, terreno ideal para la ola de ardor nacionalista que recorrió Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Pero los defensores de la idea de una Ucrania independiente no verían su ocasión hasta la descomposición del imperio ruso. Después de la revolución de febrero de 1917 y la abdicación del zar Nicolás II, se inició en Rusia un inestable periodo marcado por las tensiones entre el gobierno provisional de liberales y socialdemócratas y los bolcheviques del soviet de Petrogrado. En este clima se formó en Ucrania un consejo central que agrupaba diferentes grupos más o menos orientados hacia la autonomía, la RADA, que en la práctica empezó a funcionar como un parlamento, el cual intentó negociar con los rusos la instauración de un régimen de autonomía. Sin embargo, el gobierno ruso pospuso la cuestión y finalmente los bolcheviques tomaron el poder por la fuerza en octubre. Fuerzas bolcheviques intentaron controlar Kiev, pero las fuerzas fieles a la RADA se impusieron y se proclamó la República Popular de Ucrania, como una autonomía incluida dentro de Rusia. Ello no gustó nada a los bolcheviques, que iniciaron una ofensiva militar y política, formando un consejo alternativo de gobierno a la RADA en la ciudad de Kharkov. En respuesta, la RADA proclamó a Ucrania República Independiente el 22 de enero de 1918 y mantuvo el pulso a los bolcheviques. Pero las cosas no hacían más que complicarse. Ucrania firmó la paz con los imperios alemán y austrohúngaro. No olvidemos que, como parte de Rusia, seguía dentro de la Primera Guerra Mundial, y llegó a un acuerdo con ambas potencias para suministrarles víveres a cambio de apoyo militar contra los bolcheviques y otras facciones opuestas a la rada. Pero el líder cosaco, Paulo Skoropatsky, descontento con la orientación socialdemócrata de la RADA, dirigió en abril un golpe de Estado apoyado por las potencias centrales, a cambio de convertir Ucrania prácticamente en un protectorado alemán, bajo un régimen económico y social muy similar al zarista. Skoropatsky disolvió la RADA, pero en noviembre un levantamiento dirigido por Simón Pesliura llevó a la formación de un directorio que se le opuso. Sin el apoyo de los imperios centrales ya derrotados en la Primera Guerra Mundial, Skoropatsky se retiró, pero la situación en el territorio era caótica. El directorio de Pesliura acabó enfrentado tanto a la facción reaccionaria de Antón de Nikin, parte del movimiento blanco de vuelta al zarismo, como a los bolcheviques de la recién fundada República Socialista Soviética de Ucrania. El clima era irrespirable, un conflicto con múltiples facciones que causaban todas ellas destrozos y maltratos a la población. Finalmente, los bolcheviques consiguieron controlar todo el territorio ucraniano y la República Socialista Soviética de Ucrania fue una de las fundadoras de la URSS el 30 de diciembre de 1922. Ucrania en los años 20 conoció una recuperación social y económica, pero en los 30, con la subida al poder de Josef Stalin y el impulso de éste a las políticas de colectivización en el campo ucraniano, tuvo lugar una terrible crisis que llevó en gran medida a la hambruna conocida como Holodomor. Stalin además volvió a las viejas políticas de rusificación de Ucrania, desplazó a grandes masas de población a otras repúblicas y pobló amplias zonas con rusos emigrados. Además hizo deportar y ejecutar a miles de ucranianos sospechosos de tendencias nacionalistas. La invasión de la zona este de Polonia por parte de la URSS en septiembre de 1939 incorporó territorios de ascendencia ucraniana que habían sido parte del Imperio Austro-Húngaro y de la República Polaca después. Posteriormente, durante la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, aunque el grueso de la población de Ucrania se mantuvo fiel al Estado, una pequeña parte conformó grupos de insurgencia que apoyaron a los invasores alemanes. Ucrania sufrió una gran mortalidad durante la Segunda Guerra Mundial que podía llegar a los 8 millones de personas. Amplias zonas fueron repobladas con familias de lengua rusa. Posteriormente, la príncola de Crimea, cuya población de origen tártaro había sido deportada por Stalin bajo la acusación de colaborar con los alemanes. También fue repoblada por rusos y se la incorporó a la República de Ucrania. La República Socialista Soviética de Ucrania tenía unas fronteras y distribución étnica y lingüística prácticamente iguales a las del Estado ucraniano que surgió tras el fin de la Unión Soviética. Y este es el núcleo de la media verdad que sustenta el discurso de Putin. Ucrania no es un hijo pródigo que debe volver a casa. No es un trozo que se le ha caído a la Gran Rusia. Los ucranianos tienen un remoto pasado común con los rusos que hunde sus raíces en la Alta Edad Media. Pero ambos pueblos han ido por derroteros históricos distintos hasta que se unieron por avatares de los choques entre imperios. Y entonces uno intentó anular al otro. Las razones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en la actualidad son geopolíticas y económicas, como en cualquier acto de guerra. Ampararse en un discurso histórico manipulado es una cobardía y creerse tal discurso una completa estupidez. Seguiremos abordando temas históricos implicados en el conflicto ruso-ucraniano en siguientes vídeos. Si te gustó este, apóyame con un like o con tu suscripción al canal en el caso de que aún no lo hayas hecho. Si quieres también puedes apoyarme siendo uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.